La querida Amazonía es nuestro tesoro natural. Protegerla como lo hicieron nuestros ancestros es nuestra misión. Somos los protectores de esta tierra, de la casa común. Nuestra tarea es mostrar la magia que encierra su ecosistema de selva. Invitar a todos a que la conozcan, que vean la importancia de este pulmón del planeta, de por qué debe ser protegida. Se pueden buscar alternativas de ganadería y agricultura sostenibles, de energías que no contaminen, de fuentes dignas de trabajo que no destruyan el medio ambiente y las culturas. Podemos hacer de este nuestro hogar, un lugar donde la armonía de la creación vuelva a ser posible. Mostremos la Amazonía como un atractivo para experimentar la magia de esta tierra sagrada. A través de un territorio y de sus características, Dios se manifiesta, refleja algo de su inagotable belleza. Amén. 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 Amén.